Adicionalmente escribe un coro a pie, aunque vemos también que hay apresa. Por la muralla de Gai y los caños de San Fernando, Cádiz resiste a la asedio francés, el último baluarte fortificado, convertida en capitán, Cádiz la última esperanza, ni un caballo fanfarrón va a atreverse a conquistarla. Pero hace falta más gente, más capitanos que vengan, que solo no podemos que estar en la lucha de nuestra tierra. Siguen estando en peligro la ciencia y las libertades, vuelve el odio y el racismo y vuelve el miedo a la calle. Venga que esto hay que pararlo, da igual el siglo que sea, luchando codo a codo ni un paso atrás en esta pelea. Venga, baja, guitarra, venga, venga, la muralla llena, venga, vamos a por ello hermano, vamos, vamos a defenderla, vamos a defenderla. Y desde la canteraria tan fuerte de Cisbal, desde el campo del sur hasta la puertas de tierra, Gavi resiste, Gavi resiste a marea y ventavales, a piratas y franceses, y a los que ahora nos dan guerra. Y con el repique de nuestras campanas, tu tierra te busca, te vuelve a llamar. Sigue haciendo falta llegar a la futaña, buscando justicia y buscando igualdad. Y si un capitano se cae en un choco, otro capitano vendrá en su lugar. Y otro capitano, y otro capitano, porque esta batalla no puede parar. La puerta de tierra no se rendirá, no se rendirá. La presentación de este coro, Cádiz Resiste, Francis Sevilla Pez. Y el autor nos lleva de viaje hasta el Cádiz entre 1810 y 1812, durante el asedio de las tropas napoleónicas. Me encantan los tipos históricos, me gustan mucho. Lo ha contado muy bien estos guerrilleros que nacen del pueblo y que se están enfrentando a base de coplas de este coro a las tropas de Napoleón. Mira, el pendón de Cádiz, ahí presidiendo esa escenografía frente a esas puertas de tierra. Y luego el color del pendón en esas madroñeras que llevan cada uno de los integrantes de este coro. Mira, me sorprende un poco la alineación que están tomando la orquesta. Mucho menos semicircular que a lo mejor en otros coros. Más en línea, ¿no? Sí. Más abierto. Exacto. Y bueno, se disponen en esas murallas, en esos retazos de murallas, esos vienzos de murallas, para empezar a dar guerra, a plantar batallas con coplas. A resistir las bombas de los gabachos, como han dicho en la presentación. A macho mujer. Declaraciones de amor aquí de público a corista. Vamos allá con el tango. 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 Que cuando habla una guitarra no hay más remedio que obedecer Ponga por aquí, ay, tiritititín, por la mano así, tiritititín, da un acorde suave Y sigue desnudando pa' que el volcán del compás estalle Acaricia de, ay, tiritititín, que no hay más placer, tiritititín, da ese mil diamantes Y deja que el erotismo lo traiga un tango por carnaval Y cuando acabó, conmigo la seductora, con su gran cohesión, se volvió señora Y ya convencido de que cantarte es como un martirio, pero que me hace sentirme vivo Mi tango al fin ha nacido, entre caricias y mimos Y ahora yo te lo entrego, siempre valiente, siempre sin miedo, como la madre que lo ha parido Un tango compuesto con las fuerzas del corazón E interpretado igualmente por este coro, estos coristas Que defienden esa vocación por la fiesta y por la modalidad Y no son palabras vacías, porque vienen de Francis Sevilla a Pesci, que es un gran amante con mayúscula de nuestra fiesta y del carnaval Investigador de la historia de nuestra fiesta y divulgador, porque ama como pocos esta fiesta Y nos lo demuestra con iniciativas como el CD, por ejemplo, que publicó de carnaval con joyas de Paco Alba Colleros gaditanos me parece recordar que se llama Y que han tenido la fatalidad hace pocas fechas también del fallecimiento de su padre Perfekt Red ¡Vamos! 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 Roquita limpia, franceada, que aunque soy pobre soy elegante Soy una mujer que grita y que no se esconde Aunque tú pensaras que yo era un hombre Soy una de tanta que siendo madre ya con cincuenta Ninguna puerta la tiene abierta Que si es duro para un hombre, para una mujer es doble Soy solo una cenicienta que se ha quedado sin ser princesa Porque no encuentro para mi nombre Letra de tango dedicada al desempleo y sobre todo a una franja de edad En la que se complica todo, ¿no? Desde un plano del empresariado, de los que tienen que contratar, ¿no? A esos hombres y mujeres que... Parte del público que ha saltado en un resorte para aplaudir en pie Esta segunda letra de tango de Francis Sevilla Pessy La dirección es de Rafael Sánchez Navarro El año pasado la agrupación, este coro, fue el taller de los libretos prohibidos Que fue cuarto finalista Pues decía, eh, Miriam, que si es difícil encontrar trabajo en esa franja de edad Cuando se es mujer aún más Al menos así lo dicen los números que lamentablemente Por supuesto De alguna manera, bueno, pues ofrecen una panorámica de la realidad Que ojalá pueda cambiar pronto Esos colectivos que tienen mucho más difícil la reinserción laboral Y que sufren, en mayor medida, el desempleo y la precariedad Por no hablar de otras cuestiones de género también como la brecha salarial Cuidado Cuidado Que se creía y que no iba a venir, ¿no? No, no, no Voy a arco de aquí Y he venido para conquistarlos ¿Y qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Cantar con ustedes los cumples! ¡Olé! 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 Nos vegan ya su cortía El recibe arriba El recibe abajo Por mi parte ya los ingleses Que se vayan yendo Para el mismo destino ¡Hala! Mañana el diario de Cádiz Hablará solo del recibe Pero deja por lo menos un huequecito Pa' hablar del color Sevilla-Pesis ¡Fuego! ¡Olé! Diez años pagando el inglés B, y Borja Y Joe Lo nota Y ahora se van de Europa, tienen los ingleses mucha confianza, que se vayan a tomar por culo y que no me llamen para mudanza. Los que están resistiendo y se mantienen dando guerra, los que no se doblegan son los coros de esta tierra. ¿Qué más va que sea el callero, el compasista, el chirigotero? ¿Qué más va que hombre o mujer es el más purista o el más moderno? Si alguien de aquí resiste, y eso es lo que hay, son los coros de CAI. Son los coros de CAI, los coros de CAI. Con la bomba que tiran los panparrones, se hace la capitana, tira buzones. ¡Mira, buzones! ¡Las capitanas! Las capitanas tienen una guasa y un malaje. Mira, yo es que me encuentro, por favor. A una capitana por la calle, es que de verdad. ¿Perdona? ¡Ay, qué sacerdita! ¡Ay, tirititín! ¡Ay, tirititán! ¡Ay, tirititín, tiritin, 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 tita! Me ha resultado difícil hacer que este cupo tenga un nivelito Porque yo estaba acostumbrado a un tipo de color rojo más pequeñito Primero los artesanos, no vean la canda, los notan Te voy a hacer la muralla casi perfecta, que sean de piedra O no se nota, ¡fuero, cuidado! Me corté un subredo, no tuve cojones Hacé que el potío perdiera los barrigones Tío más difícil, casi me da algo Fue contra la forma de aguantarle la madroñera a todos cargos Los que están resistiendo y se mantienen dando guerra Los que no se doblegan son los coros de esta tierra ¿Qué más parte sea el callejero, el compasito, el chile y goperero? ¿Qué más da hombre o mujer es el más purista o el más moderno? Si alguien aquí resiste, y eso es lo que hay Solo los coros de Káy Solo los coros de Káy Los coros de Káy Bien rematado el estribillo, ¿eh? Al tipo y al título con el que presenta este coro Francis y Villa Pérez Quien ejerce, perdón, porque antes me confundía yo porque teníamos mal la información Francis es también director de este grupo, además de asumir la autoría en letras y en música Oye, que faltan horas para un hecho histórico Se va a producir ya de facto el Brexit y tampoco se le canta tanto, ¿verdad? No, por ahora, al menos yo no recuerdo Y mira que en Cádiz, bueno, pues puede influir al menos en la provincia Sobre todo en la zona del campo de Gibraltar, ¿no? Que en buena medida tiene muchos más lazos comerciales a través de Gibraltar Y que, bueno, puede tener consecuencias Pero por ahora yo creo recordar que no he escuchado ninguna de estas Hoy tenemos dos chirigotas de algeciras No sé si caerá, a lo mejor Bueno, lo veremos, tiene que quedarse hasta el final, ¿eh? Como siempre Siempre ¡Vámonos a la playa! ¡Y no entran en yo! Por ahí llegan a los monedores ¡Que disparan los cañones! ¡Que abren los cañones! ¡No, como siempre! ¡No hay suelo que nos esorque, Gaby! ¡Resiste! Dicen que hay que resistir Sin tener de guerra en ti Y aunque vuelven las amenazas Hay que aguantar hasta el fin Pero la ciudad que dio Guerra a Napoleón Ahora no sabe qué hacer Con su palmarés Es carne ya de gañón Friada en su furalla En su madre tres mil playas Gaby sigue luciendo siesta Sin enterarse de nada Viento es Ovalvo el mayor Salvo Shea o Aragón Se arañan al comprobar Que en esta ciudad No suena ya Ningún despertador En el fortín El sin vivir No queda más remedio Que combatir Pero si tú Te quieres ir No pidas luego Que alguien muera por ti A los zafas De la patria De la patria Que los franceses siguen Estando aquí Y van por ti Y van por ti Quieren por mí Así que toca volver A resistir Yo ya no tengo miedo Por más bombas Que me tiran Y mucho menos Si es que está en juego El que me toquen A mi tacita Es a que en Madrid La vea Tirada y sin soluciones Y haga que la propia punta Le roba sus impresiones Que mientras yo tenga fuerza En mi cobra A los nuevos fanfarrones Esa bomba se la devuelvo Y de paso doy con su cuento Por no Hay por no Los tirabuzones Esa bomba se la devuelvo Y de paso doy con su cuento Por no Hay por no Hay por no Los tirabuzones Nosotros le llamamos periódicos Y la cultura estaba bien vista Y ahora aquí la noticia Con quien se acuesta La chabelita Los políticos de entonces Cabal y honrados Se pusieron de acuerdo Hicieron la constitución Los políticos de ustedes Los más tontos Los que hubieran escrito Hubiera sido un poco Los que de estos son problemas De abarcamiento De garrifis y con los vecinos Y con las palomas Y a nosotros las palomitas Bolejitas No nos molestaban Ni en broma Aunque cuando había mucha hambre Más de una Y va para la olla Que pa' mírate Te lo digo Que pa' mírate Que está medio carajote Solo con el internet Y tu época se pasa Y tu la está Y tu la está Echando a perder Un fenicio te fundó Un cartaginés te amó Y un romano te hizo grande Luego un árabe pasó Y un cristiano te dejó Castillitos en el aire Y en esa cunita tú Vestidita del azul Que regalaban tus mares Aprendiste a resistir Y a saber sobrevivir Aguantando temporales Porque luego un orante Con aquel pirata inglés La señor le prendió fuego También sufriste después Un maremoto por mujeres Iruncándote de miedo Y otra se dio de un francés Obligándote a comer Torquillita la francesa Y hasta tu propio español Provocando la ilusión Que el robo me muriera Pero lograste vencer Deberías de aprender Y la Argentina hasta Cuba En América sonó El sonido atronador De tu libertad más pura Y aunque la historia no da El pan nuestro ni un hogar Que ha derribado fronteras Un mural ya aquí está Abierta de palestad Y que el mundo entre Cuando quieras Cuando quieras Pero aunque estés sobre mi razones Y aunque te falten ganas de luchar Te sobren tantos amores Y te falten mente de verdad Sobre el rinchi Mace pombo y gana Y falten héroes de la palabra Sobre el bandera del pueblo Porque no hay pueblo pa' levantarla Tú resiste, resiste, resiste Resiste con tu pata y tu sobra Resiste que hará la nueva bomba Y para solo con las ideas Y frente a ideas que queman Tú resistes Se resiste cantando, escribiendo, pensando Se resiste sabiendo cómo peleas Se resiste en tu casa, tu calle Tu barrio, se resiste en tu suelo Tu aire, tu mar Se resiste cuidando a los viejos que fueron Y mimando a los niños que algún día serán Se resiste sintiendo Cadiz, daneando y tres mil años más Cadiz resistirá Cadiz resistirá Llena de juventud Llena de carnaval Mientras que sea la cuna de la libertad Cadiz resistirá Mientras que sea la cuna de la humanidad Llena de ch SAS Gracias. Gracias.